Más de 500 artistas en escena, una gran puesta, esta combinación religiosa junto con lo artístico son algunos de los resultados de esta ceremonia que se realizó en el Prado Gaucho. Mencionemos además que fue la dirección de Alejandro Scarpeta y el guión de Gloria Bresci y cerca de 15.000 personas que pudieron vibrar allí esta bendición de los frutos en el Prado Gaucho, en el Parque General San Martín. La verdad que siento un orgullo muy grande en la primera noche de las 10 noches de bendimia que nos esperan. Gracias a Dios nos ha acompañado el clima, ha sido una noche estupenda, más de 10.000 personas compartiendo este encuentro religioso de agradecimiento a Dios, de bendición de los frutos, con muy buena música y excelente canto. Como saben, tradicionalmente la bendición de los frutos es este homenaje que se le hace a la Virgen de la Carrodilla por las cosechas, por todo lo que significa para los mendocinos haber hecho una buena cosecha y ese agradecimiento a la Virgen. Y hemos incorporado este año también un mensaje desde los pueblos originarios, eso es muy importante, ya que se hace un homenaje también a la Pachamama, desde ese sector cultural, al cual estamos todos integrados. Y por supuesto, siempre están los elementos tradicionales como son el golpe de reja, por supuesto, con la presencia del gobernador de la provincia, y con la columna vertebral de los artistas mendocinos, que esto es importante, la bendición de los frutos. En el escenario hay más de 600 personas de Mendoza, entre músicos de orquesta sinfónica, 17 coros mendocinos, 100 bailarines, músicos folclóricos, solistas. Así que estamos en presencia de un acto netamente mendocino, al cual estamos orgullosos de haberlo conducido durante cuatro años consecutivos. Los mendocinos han reconocido desde sus inicios esta presencia maternal de María, y bueno, esta fiesta lo único que quiere poner en evidencia es esto, en un hecho tan central de la vida de los mendocinos como es la bendimia, bueno, la presencia de la madre. Es el comienzo de la bendimia, es vida, Mendoza, maravillosa. La encuentro que es precioso, que es bonito, que es algo típico de la zona, la gente, no sé, no, primera vez que veo una cosa así, no había visto antes, la gente trae su picnic y con, y es tarde, o sea, no es de día, es bonito, es un encuentro precioso, veo que la gente no está celebrando bien. Sí, esta es nuestra primera vez, y estamos totalmente en amor en Argentina, en realidad. ¡Hola, Argentina! 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 ¡Hola, Argentina!